Hoy hemos querido celebrar un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del atentado desde luego más terrible que se ha producido en España y el segundo más grave en Europa. Hoy estamos recordando a las víctimas, a los familiares de las víctimas en concreto y también estamos recordando la actuación que se desarrolló por los efectivos de seguridad, también los sanitarios y por supuesto los vecinos que comprobamos ante momentos tan trágicos y tan espeluznantes como el que se vivió hace 20 años el 11M vimos como la respuesta fue en la línea de lo que ya conocemos en nuestro país no una respuesta a la altura de las circunstancias. También creo que 20 años después hay que hablar de los avances que se han producido también en la lucha contra el yihadismo, las detenciones que se han producido por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el referente que somos a nivel internacional también en la prevención del yihadismo, pues se han producido otros atentados pero se ha conseguido controlarlos dentro de lo posible con la información que se tiene y creo que es un buen momento para poner en valor esa solidaridad pero también es un buen momento para hablar de esos avances que se están produciendo en algo que es fundamental para que no se produzcan más atentados de este tipo y por supuesto no tengamos que lamentar más pérdidas. El mayor atentado que hemos tenido aquí en España y que al final sumió de dolor a toda España pues que sepan que los mantenemos en el recuerdo, sobre todo en el de los sobrevivientes, familiares, amigos, hijos, padres, que en aquella ocasión perdieron al que más querían pero que en todo momento han tenido apoyo y lo van a seguir teniendo de parte de toda la administración pero sobre todo también de las asociaciones y fundaciones que somos los que intentamos perpetuar esta memoria histórica para que no vuelva a repetirse nunca más en ninguna ciudad de España.